Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Mishu y en esta ocasión les voy a hablar de dos de los estrenos de este fin de semana. La primera película es The Greatest Showman, esta película protagonizada por Hugh Jackman. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esta película es uno de los mejores musicales que he visto en mucho tiempo, cual la 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 ni que nada. En esta ocasión nos van a contar la historia del fundador de un circo, de un circo de rarezas, donde vamos a ver como puede ser la mujer barbuda, enanos, gente super alta, gordos, en particular gente extraña y los va a estar exhibiendo en este lugar. También actúan Zac Efron y Zendaya y pues ¿qué les puedo decir? La verdad es que Zendaya no me convenció del todo en su papel de M.G. en Spider-Man, pero aquí no manchen qué calidad de actriz. La verdad es que me sorprendió, la aplaudo, me cerró la boca. Y por otra parte tenemos a Zac Efron, que curiosamente es una de las pocas películas donde no enseña su abdomen y pues vemos que el tipo realmente sabe actuar y cantar. Ya lo recordamos por sus años en High School Musical y bueno, aquí la verdad es que está muy bien. Y bueno, Hugh Jackman, ¿qué se puede decir de este señor? La verdad es que todo lo hace de maravilla. Aquí deja atrás su papel de Logan y pues vemos de lo que realmente está hecho. El tipo canta, baila, puede tener momentos dramáticos, de comedia, etcétera, etcétera. En pocas palabras, pues la verdad es que sí se la recomiendo. Ya sea que te guste o no el musical, es una obra muy muy completa. Todo el vestuario, todas las coreografías, los escenarios, todo está en su lugar correcto. De hecho, esta película tiene tres nominaciones a Globo de Oro, incluida a Hugh Jackman como mejor actor. Y bueno, no les sorprenda que esta película vaya a dar sorpresas en estas épocas de premiaciones. Ahora toca el turno de hablar de A Ghost History. Esta película está protagonizada por Rilly Mara y por Casey Affleck. Esta película llegó muy tarde a carteleras. Se estuvo exhibiendo a principios de año en el Festival de Sundance. Es una película que la verdad está un tanto aburrida. A pesar de que dura una hora a 25 más o menos, se hace eterna. Las actuaciones pues están... Vamos a tener a este sujeto con la sabanita así súper caricaturesco. Yo creo que gracias a eso es que esta película no funciona. Ya que pues no da nada de miedo. Yo creo que prefería haber visto Actividad Paranormal o El Conjuro o cualquiera de estas chidas. Que esta película. Con decirles que tenemos una escena donde la chica se pasa comiendo un pie durante 5 minutos. Y bueno, no sé si fue mala publicidad o qué fue lo que pasó. Porque al venderla así, pues yo esperaría algo más. Por lo menos un screamer o algo que me hiciera como... Ay, caray. Pero... Pues no. No lo logran. El director antes había hecho la película de Mi Amigo el Dragón. Una cosa así. Fue un gran desacierto. Fácilmente se puede ahorrar la pérdida de tiempo de esta película. No digan que no se les advirtió. Por eso es que esta película ha pasado tan desapercibida. Y aparte algo que también me molestó mucho es este formato que usan así cuadradito. Por lo menos si vas a hacer una película aburrida, pues muéstranos escenas interesantes o paisajes. O algo que llame nuestra atención y por eso digan... Bueno, no me sentí tan estafado cuando salgas del cine. Y pues ahí ustedes saben si entran a ver cualquiera de estas películas. No es cierto, es mentira todo esto. Se la creyeron, ¿verdad? No, no, no. Ya, vámonos a hablar seriamente de estos dos estrenos. Pues sí, vamos a hacerlo ahora sí en forma. Viene la reseña, la crítica oficial. Bueno, tenemos a The Greatest Showman. Esta película es ópera prima de un sujeto llamado Michelle Gracie. Que él ha dirigido algunos capítulos de Naruto o una cosa así. Y en esta ocasión nos van a contar la historia de Phineas Taylor Burnham. El cual era un empresario y un cirquero. Él hizo este circo con gente rara. Y que después sería conocido como el Ringling Brothers and Burnham Bailey Circus. Una cosa así. No es como tal una biopic como las otras que conocemos. Sino que aquí decidieron hacer un musical. Desde el primer segundo, desde la primera aparición. Nos hacen saber esto. Ya que vamos a tener a Hugh Jackman interpretando a este señor. Pues todo el tiempo van a estar bailando. Vamos a tener muchas coreografías, muchos bailes. De hecho, la primera parte creo que se abusa un poquito de esto. Nos presentan muchos bailes. Y pues realmente el desarrollo de los personajes no se ve como tan claro. Ya que nos los presentan primero como en su etapa decadente. Y como fue construyendo todo este show. Y siento que no funciona del todo la manera en que está narrada esta historia. Lo que sí es que ya sabemos que Hugh Jackman es un gran actor. Tanto puede cantar, bailar, como pues hacer distintos papeles. Aunque pues todo lo recordamos como nuestro querido Wolverine. Yo la verdad en esta película no pude dejar de verlo como Jumble Jim. Este personaje de Los Miserables. Que de igual manera se la pasan cantando, ¿verdad? Y un poquito también es su papel de El Gran Truco. De hecho, en general la película se me hizo muy parecida con la película animada así. Ya que pues también vamos a ver cómo se encargan de montar un show. Este, se viene abajo toda esta onda. Vuelven a hacerlo, etcétera, etcétera. Y bueno, también los otros personajes aportan lo suyo. Tenemos a Zac Efron. Este vato la verdad es que no se la compró para nada. O sea, sí, también sabe bailar y cantar. Y pues hace su chamba, hace la parte que le toca. También vamos a tener a Zendaya. Esta niña que salió en Spider-Man. Sí tiene una buen voz, no voy a negarlo. Las pistas musicales también llegan a ser atractivas. Pero la historia en sí es la que no termina de convencer. Es una historia que te la muestran como muy rosa. Como que todo se puede. Tenemos ahí este mensaje de superación. De que te aceptas como eres, bla, bla, bla. Yo creo que esta historia pudo haber sido más atractiva. Sin la necesidad de hacerla musical. Pero bueno, es lo que yo creo que le deja dinero a Hollywood. Ya lo vimos con La La Land. Esa es una película pues que está en otra categoría. Otra de las fallas también son los efectos especiales. Hay cosas que se nota mucho. La pantalla verde. Ponen de fundito pues partes de la ciudad. De edificios antaños que no se sienten del todo reales. Hubieron puesto un poquito más de atención. Un poco más de varo a estos departamentos. Pero bueno, también le tenían que invertir en el vestuario. En todas las coreografías. Y todo lo necesario para que estos bailes se vieran espectaculares. Hay algunos que se ven bastante chido. Ya que pues los vamos a ver haciendo estas acrobacias. Y en especial en este ambiente de circo. Queda muy bien. Pero al final de cuentas no termina de guajar toda esta historia. También por ahí vamos a tener a Michelle Williams como la novia. Y a Rebecca Ferguson. El cual es un personaje que se cruza con Hugh Jackman. Y vamos a ver cuál es su actitud con respecto a esta mujer. Y en lo particular no se me hace como tan chido que la haya nominado. Yo creo que es la pia de cajón que tiene que estar ahí en la categoría. Pero sinceramente no se va a llevar ningún premio. Y bueno, está de más decirles que si a ustedes no les gustan los musicales. No se metan a ver esta película. Ya que la van a odiar muy muy pronto. Y pues van a decir qué hago aquí viendo esta vaina. Entonces si no nos acercan a esta película si no son los ídolos musicales. Es una película pues dominguera, comercial, cursi. Que no tiene ninguna otra intención más que entretenerte. La historia del personaje les digo que es como un tipo biopic. Hay momentos que se aleja. Algunos hechos yo creo que relevantes. Solo los ponen por aquí y por allá. Entonces no se le ve un buen orden y una buena estructura. No vemos realmente todo este drama que tuvo que pasar este señor. Para convertirse en un empresario. En alguien importante de este medio circense. Entonces si yo tuviera que darle una calificación a esta película. Yo le daría un 3 de 5. Solo porque estoy grabando en Nochebuena. Si ustedes quieren ver una buena película con gente rara en el circo. Les recomiendo mucho que vean la película Freaks. Aquella película de los años 30. Aquí también vamos a tener a enanos, a mujeres barbudas. A gente sin extremidades. La verdad es que esa historia sí está interesante. Te llegas a incomodar. Vas a sentir miedo en algunas partes. Así es que yo les recomendaría más ver esa película. Bueno rápidamente les voy a hablar de una de mis películas favoritas de este 2017. Si no es que la favorita se trata de A Ghost History. Historias de fantasma. Le pusieron aquí en el país. Y esta película está dirigida por David Lowerly. Espero que así se diga. Ese señor dirigió la película de Mi Amigo el Dragón. La cual es el remake. Donde veíamos a este dragón caricaturisco interactuar con personas reales. Y bueno la verdad es que no fue bien recibida esta película. Pero bueno no se dejen llevar por eso. Él también fue editor en una película bastante interesante. Que se llama Upstream Color. Del año 2013. Y que también tiene muchas cosas interesantes. Y bueno en esta ocasión. Él escribe y dirige esta película. La cual está protagonizada por Casey Affleck y Ronnie Mara. Es de corte independiente. Se realizó con muy poco presupuesto. La historia en general de esta película. Nos va a hablar de esta pareja. Casey Affleck muere muy a principios de la historia. No hay ningún tipo de spoiler. Ya lo vimos en todos los trailers. En todas estas imágenes. Y a partir de este suceso vamos a ver qué es lo que pasa con estos personajes. En especial de él. Ya que pues vamos a ver el duelo que va a sufrir su pareja. Y sobre todo vamos a ver cómo es que el fantasma asimila este hecho. La verdad es que es difícil hablarles sin spoilers. Pero es una película que toma temas filosóficos. Se mete ahí con el nilismo. Con el eterno retorno que nos hablaba Nietzsche. Que de hecho hace un cameo a algunos de sus libros en esta historia. Básicamente pues vamos a ver cómo es el paso de tiempo en esta película. Vamos a ver la instancia de este fantasma específicamente en su casa. Todo lo que pasa después de su muerte. Las personas que llegan a habitar posteriormente esta casa. Y bueno lo que más me encantó de esta película es la simplicidad con la que está relatada. No por eso quiere decir que sea una película aburrida. Esta película tiene muchos momentos contemplativos. Pero realmente contemplativos así con letras mayúsculas. Vamos a ver en especial el duelo que sufre su pareja. Y sobre todo qué es lo que el fantasma va a sentir. Es raro porque les digo va a estar cubierto. Pero en gran medida el trabajo corporal tiene mucho que ver aquí. Rooney Mara también nos va a mostrar su gran talento en la tan mencionada escena del party. Cuando la vean díganme si lograron empatizar con estos personajes. Ah y algo curioso es que nunca se menciona sus nombres. Eso también fue algo de mi agrado. La película cuenta con muy pocos diálogos. Pero se encarga de narrarnos la historia a través de otros recursos cinematográficos. Uno de ellos quizás sea el aspecto 4-3. Este aspecto cuadrado que va a tener la cinta. Para que así centremos toda nuestra atención hacia los personajes. Y no nos distraigamos con alguna otra cosa. Tal vez también le dé un aspecto más casero. Pero en general no me molesta esto. En la parte de la música. ¿Qué les puedo decir? El trabajo que hizo Daniel Hart, este compositor, al hacer este score. Esa música que va a acompañar a las imágenes. También en el soundtrack vamos a tener varios tracks. Uno de ellos en especial el de la banda Dark Rooms. Simplemente amé este tema y no puedo dejar de escucharlo. Es una película que si realmente vas al cine a verla, a contemplarla, a admirarla. Pues sí te va a dejar con mucho que pensar. En una parte en la película va a haber un monólogo donde uno de los personajes básicamente explica de qué va la película. Pues nos va a hablar de qué pasa con nosotros después de la muerte. Pero pues se va a plantear muchas preguntas. Vamos a hablar del apego, del apego que tenemos a las personas, a los objetos, a los lugares. Y de cuál es la trascendencia que vamos a tener después de dejar este plano. La verdad es que sí te va a dar una patada en las entrañas de esta película. Vas a reflexionar qué estás haciendo aquí. Si realmente es importante que trasciendas, que hagas algo relevante para que las personas se recuerden. Hello darkness my old friend. Pero bueno, también como les decía, la cuestión del tiempo va a estar muy presente en esta película. Y la manera en la que nos narra, la manera en que está montada la escena en la edición que le van a poner. La verdad es que está bastante cool. Ya que pues vamos a ver que el tiempo es bastante relativo aquí. Como puede pasar unos segundos, un minuto, años, semanas. Eso ustedes ya lo verán. Algo que también me encantó es una referencia a Deseando a Amar de Wonka White. No sé si sea una referencia directa o simplemente yo porque me gusta mucho ser director. La verdad es que sí le recomiendo mucho esta película. Y pues no hace falta decir otra cosa, sino darle una calificación perfecta. Tiene 5 de 5 calificación perfecta más aplauso. Es esas películas que se tienen que apoyar yendo a las pantallas del cine. Para que de cierta forma se vea que tenemos interés en otro tipo de historias. No en esas películas que ya mencioné. Actividad paranormal, conjuro, insidios. Todas estas películas. Esta película de cierta forma te llega a perturbar. A mí en lo personal me causa más temor quedarte en este plano sin atender todo lo que tuviste que haber hecho. Y pues sí, esto es como más perturbador. Así es que amiguitos, vamos a hacer cosas, vamos a tomar fotos y vender cuadros. No, no es cierto. Sí están a la venta si quieren, pero no es el tema. Pues sí, nada, ustedes vayan a verla. No quiero dar más detalles como les digo. Así es que si la llegan a ver, por favor comenten en este video qué les pareció. Sí, como lo dije en la otra reseña de Proma, les aburrió, perdió rápidamente su interés. Pero si ustedes realmente se interesaron en la historia, se hicieron varias preguntas al final, pues con gusto aquí vamos a charlar. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales, está el Facebook y el Tombul de Quimera. Que de hecho también por ahí pueden ver la reseña que hizo Jaime de esta película. No olviden que los programas de Quimera son los martes a las 8 y media de la noche. Por ahí está Fausto y Jaime hablando de las noticias más importantes del mundo gay y de la cultura pop. Y también dan unos reseñas de series y de películas. Si les gustó el video, compártanlo para que llegue a más gente. Y creo que esta película de historias de fantasmas es una buena opción para ver el fin de año y replantearte todo lo que hiciste. Bueno, ahora sí, bye.